Hola, mi nombre es Olga Penalba y les voy a contar brevemente cuál es la situación por la cual estamos inmersos en estas temperaturas tan elevadas. La República Argentina está recibiendo una masa de aire cálido y húmedo proveniente del norte, donde prácticamente de 40 grados sur hacia el norte estamos teniendo temperaturas muy, muy elevadas. Sobre todo las máximas van aumentando hacia la cordillera. Por ejemplo, en el día de ayer las temperaturas máximas fueron en Observatorio Central Buenos Aires 41,1, Santa Fe 39,9 y en Córdoba 42,5. A esto se suma a su vez que las temperaturas mínimas también son elevadas. Y entonces hay una combinación de efectos donde por varios días seguidos tenemos temperaturas tanto mínimas como máximas elevadas y es lo que llamamos olas de calor. Estas olas de calor ocurrieron en el pasado y en 1957 en Observatorio Central Buenos Aires, en Capital Federal, tuvimos tres días con temperaturas superiores a 39 grados. ¿Lo podemos asociar al cambio climático? Bueno, ¿qué nos dicen los expertos? Que estos cambios que se están dando cada vez van a ser más generalizados, más rápido y cada vez más intensos que los que estamos percibiendo o tuvimos en el pasado. Y con respecto a la región nuestra, los extremos cálidos, los asociados con las temperaturas cálidas, perdón, con las temperaturas extremas, van a ir en aumento. Eso es lo que nos están indicando los modelos de cambio climático. Bueno, espero que sea de utilidad toda esta información. Muchas gracias. Gracias.